Evacúan a pasajero que se accidentó a bordo de crucero en Valparaíso. Las coordinaciones fueron realizadas por el Departamento de Operaciones de la Gobernación Marítima de Valparaíso y el traslado lo efectuó una unidad marítima de la Capitanía de Puerto. Durante la noche de este jueves 14 de marzo, la Capitanía de Puerto de Valparaíso realizó la evacuación médica de un pasajero, quien sufrió un accidente a bordo del crucero Celebrity Eclipse. De acuerdo con lo señalado por el Capitán de Puerto de Valparaíso, Comandante Ignacio Ortiz, cerca de las 21 horas, la nave de pasajeros solicitó el apoyo y evacuación de un hombre de 73 años, de nacionalidad estadounidense, que presentaba una fractura en la cadera. Tras la coordinación del Departamento de Operaciones de la Gobernación Marítima de Valparaíso, la Capitanía de Puerto desplegó a la unidad marítima al Ezar 4421-Toquerao, la que se dirigió al lugar para efectuar la transferencia del afectado, la que se hizo sin inconvenientes. Finalmente, el paciente fue trasladado hasta el Muelle Prat, donde una ambulancia lo trasladó a la clínica Valparaíso donde fue hospitalizado y atendido de urgencia por personal médico especialista. La Armada de Chile reafirma su compromiso con la salvaguarda de la vida humana en el mar, manteniendo los recursos y el personal preparados para este tipo de operativos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!